En la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit, trabajan en proyecto de control de tristeza del aguacatero, causado por el hongo fitósfora cinamomi, que es un sistema de control desde los típicos agroquímicos hasta productos de menos impacto ambiental. Así lo expresa Candelario Santillán Ortega, profesor investigador. Nosotros como parasitólogos vamos directamente con el agricultor y pues hacemos un diagnóstico, obtenemos muestras de las plantas enfermas y se hacen aislamientos en laboratorio para hacer la correcta identificación del patógeno y con base en eso decimos, bueno, se trata de este patógeno y hay toda esta gama o alternativas para la solución. Asimismo, puntualizó el avance en el que se encuentran. Identificamos el patógeno, estamos haciendo aplicaciones de productos para su control y esto lo vamos a medir más o menos a mediados de año, faltarán algunos cuatro o cinco meses para terminar la investigación y con base en la cantidad y la calidad de los frutos de aguacate que se cosechen, vamos a determinar si hubo o no hubo alguna mejora con la aplicación de estos productos en los árboles enfermos.